Santa Margarita Huitepec Fiesta patronal religiosa 2020 Santa Margarita Huitepec, Mije, Oaxaca Festejando al quinto viernes de cuaresma En honor a la preciosa sangre de Cristo Y la Virgen Margarita, reina y mártir Promociones y espectáculos Arcángel presenta estos grandes eventos de calidad Miércoles 25 de marzo por la tarde Arrancamos la festividad con la recepción de las bandas filarmónicas visitantes Por la noche empezamos con la tradicional calenda Recorriendo las principales calles de la comunidad Acompañado por las bandas filarmónicas Elegantes madrinas de la comunidad Y el público en general Jueves 26 de marzo A las 21 horas Primer cañonazo musical Se presenta por vez primera El Orgullo de Oaxaca Grupazo idéntico Y bailamos, bailamos Con puro sabor Sí, los idénticos El Orgullo de Oaxaca Y para las 8 regiones Del estado de Oaxaca Además de ese Quetzaltepec Llega con amor el grupo más versátil del momento Grupo Arcángel Oye mujer Lo que has provocado Sí, Grupo Arcángel Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Viernes 27 de marzo A las 13 horas Audición musical Por parte de las bandas filarmónicas presentes en la festividad A las 21 horas Llega con toda su descarga de éxitos El Grupo Azazazo Recuerdo 89 Sí, Recuerdo 89 Mano a Mano con el Grupo Afortunados de Tierra Mige Sábado 28 de marzo Baile de cierre de la fiesta Se presenta desde la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Grupo La Fuerza de Tierra Mixteca Y con mucho cariño Para mis paisanos allá En Cañada María, San Pedro Martín, Yucujaco Sí, La Fuerza de Tierra Mixteca Y aún no recuerdo la tarde chiquitita Y no lloro porque te vas Además Grupo La Convivencia de Oaxaca Somos de la Sierra Mixte Del estado de Oaxaca La torre donde nacimos Es Clauí con Tepe En toda la festividad Habrá eventos religiosos, culturales, sociales y deportivos En la rama varonil y femenil Con grandes premios Así que prepárense Para disfrutar de estos grandes eventos Completamente gratis Gratis, gratis Invita a la autoridad municipal y pueblo en general No faltes Te esperamos